Este 6 de julio, el régimen Ortega Murillo encarceló a dos trabajadores del diario La Prensa y desató el asedio policial contra reporteros y fotógrafos del medio que permanece ocupado por la dictadura desde agosto del año pasado. El más reciente informe de Voces del Sur por su parte registra las violaciones contra la libertad de prensa en el mes de junio. Entrevistamos a Pedro Baca, relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a Dagmar Till, directora de Fundamedios y en representación de Voces del Sur. Y esto fue lo que nos dijeron. Dagmar, ¿cuáles son los principales hallazgos del más reciente informe de Voces del Sur sobre las violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua? Gracias, Cindy. Hay varios aspectos que hemos recogido como Voces del Sur en el mes de junio reflejan lo que ha venido pasando durante todo este año, con 67 casos de violaciones a la libertad de prensa, 64 fueron perpetrados contra medios de comunicación y tres contra personas naturales. En este sentido, hemos visto entre los temas más importantes que se resaltan en el mes de junio, son el allanamiento y el cierre del medio de comunicación trinchera de la noticia por parte de agentes policiales. También la obligación a través de cédula judicial que obliga al cierre definitivo de este medio, sin que haya habido previamente ningún tipo de caso en este medio. Por otro lado, fueron cerrados los medios católicos TV Merced, propiedad de la diócesis de Matagalpa, y el canal católico San José, propiedad de la diócesis de Estelit. Fueron sacados de la frecuencia de televisión por cable, por órdenes del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones Telcor. Con estos dos casos, se suman al canal católico de Nicaragua, canal 51, y son ya tres los medios católicos que han sido sacados de la parrilla de televisión por cable en el país. También el periódico Voz Católica fue cerrada al perder la personería jurídica en la organización donde se producía. También tenemos varios casos de periodistas que han sido intimidados con asedio ante sus casas, con persecución, con llamadas, y esto ha llevado a que se incremente el número de periodistas en el exilio. Durante el mes de junio, cinco periodistas salieron al exilio, dejaron el país, y ellos se suman en el mes de julio. Y esto de aquí es importante y grave, en qué medida se ha incrementado el número. Son 12 más los que han dejado el país en el mes de julio. La situación en junio ha sido grave, pero en julio, en los primeros 15 días de julio, estamos viendo un recrudecimiento que ha ido pues con la detención de los periodistas, de los conductores, del diario La Prensa, que entiendo vamos a hablar más adelante sobre esto. Precisamente, Pedro, ¿cómo valoran desde la CIDH la detención reciente de dos trabajadores del diario La Prensa y el asedio a sus reporteros y fotógrafos luego de que este medio cubriera una noticia en el campo? Se trataba de la expulsión de las monjas misioneras de la caridad por órdenes del gobierno. Yo creo que este es un momento muy importante, Cindy, para levantar una alerta sobre lo que yo creo que ya se puede empezar a considerar como una acción policial y una operación policial en curso contra la prensa nicaragüense. Es decir, venimos de años, meses, semanas, donde no se advierten garantías a la libertad de expresión, pero tal vez la última semana y media es una de las cuales hemos recibido números más abultados de reportes sobre allanamientos, operaciones policiales en residencias, en medios de comunicación, periodistas que se han visto forzados a desplazarse internamente y también fuera de las fronteras a través de los distintos mecanismos que fueron señalados anteriormente. Y esto es una suerte de cacería policial de periodistas. En un estado que no tiene, digamos, credenciales en este momento de frenos y contrapesos institucionales, da un deterioro enorme de la institucionalidad, donde buena parte de estos reportes se sabe que o se nos indica en las distintas alegaciones que son cuerpos policiales, pero no hay mayor información sobre estados de procesos judiciales, es una enorme zozobra, una enorme violencia y el miedo que esto puede generar. Y sin duda, el caso de la prensa y de dos trabajadores del diario La Prensa, que es de estos casos que además se han denunciado porque buena parte de los casos que se reportan se nos ha indicado que por temor de las víctimas se prefiere mantener esa información, digamos, reservada en la medida en la que ya se están soportando costos enormes de exposición y se puede entender que cierta exposición adicional puede restar más de lo que suma. Entonces, yo sí quisiera levantar la alerta sobre que advertimos o hay síntomas dentro de la última semana y media de una cacería policial de periodistas en Nicaragua que se suma a un deterioro dramático sostenido de las condiciones de libertad de expresión en el país y que creo debe ser de especial observación de la comunidad internacional porque eso está siendo disruptivo en la vida cotidiana de periodistas que hacen un esfuerzo enorme por informar su residencia, sus medios de comunicación, están siendo en estos momentos, según las alegaciones que nos reportan, víctimas de persecución policial. Pedro menciona esta cacería y Dagmar, el informe que mencionabas destaca ese impedimento de los periodistas de, uno, abordar temas políticos en medios tradicionales, pero además también ya se les impide la cobertura de noticias de sucesos. Entonces, ¿cómo ves cuál crees que es el futuro de los reporteros que aún trabajan dentro de Nicaragua? Pues, la verdad que es una dificultad enorme para poder realizar el trabajo. Nosotros somos los primeros en reconocer el tremendo valor de los y las periodistas que se encuentran todavía en campo, buscando generar información independiente y que permita mantener la luz encendida en lo que está pasando en Nicaragua. Evidentemente, se está buscando silenciar por completo a todas las voces y eso lo hemos visto con todas las personas que están detenidas y es importantísimo que aquí no nos olvidemos de hablar de aquellos periodistas, comunicadores y miembros de organizaciones de libertad de expresión o de medios de comunicación que están detenidos ya un año. Llevamos a Miguel Mendoza, Miguel Mora, Juan Lorenzo Holman, Jaime Arellano, Walter Gómez, Marquer Fletes, Pedro Vázquez y, por supuesto, Cristiana Chamorro y Pedro Joaquín Chamorro, que llevan un año detenidos. La mayoría de ellos en el Chipotle bajo las peores condiciones inhumanas y sometidos a tortura permanente. Entonces, con esta imagen de persecución y con la posibilidad de ir detenidos con juicios absolutamente escurios, en los cuales, por ejemplo, a un líder campesino se lo acusa de ciberdelito cuando ni siquiera tiene un teléfono inteligente, todo puede pasar con la justicia en Nicaragua. Entonces, realmente es un trabajo de valientes el que hacen los periodistas nicaragüenses que, estando en campo, siguen manteniendo la luz encendida para que el resto del mundo pueda ver lo que está pasando en este país autoritario. Pedro, ¿cómo afecta la calidad de vida de la ciudadanía esta nueva fase de coartación de libertad de prensa en Nicaragua? Bueno, la relación entre libertad de prensa, el derecho a la información y la calidad del debate democrático es directa. Es difícil encontrar en este momento características de democracia en Nicaragua. Si hace un año antes del remedo de elecciones que se tuvieron el año pasado ya se advertía la ausencia de garantías para la prensa, hoy, y creo que lo he señalado bien Dagmar, digamos, se llega a este julio del año 2022 con un tremendo calvario de la prensa, el costo de censura que se va a venir imponiendo es altísimo, pero es una espiral de censura que no cesa. Un poco para transmitir a la audiencia y creo que también es algo en lo cual quienes nos acompañan pueden brindar información adicional. Es constante el reporte de casos, por ejemplo, allanamientos, persecuciones, búsquedas policiales de periodistas en sus entornos familiares, sus entornos personales, sus entornos, digamos, de cualquier vida de relación. Yo creo que hay síntomas y hay elementos para creer que hay un plan para exterminar el periodismo o que desaparezca el periodismo como labor en Nicaragua. Y ahí hay un esfuerzo enorme por parte del éxodo de periodistas que con mucho esfuerzo hacen periodistas desde el exilio. Pero sigue siendo muy importante el hecho de que se pueda tener fuentes de información, que se pueda conocer lo que está pasando dentro del país. Y creo que esto que ha venido pasando en la última semana y media o semanas es ciertamente una escalada de esta remetida represiva que debe sumarse a los diagnósticos ya muy regresivos que se tienen en Nicaragua, pero que también debe observarse desde lo que esto implica para el futuro y para los derechos de la ciudadanía. Creo que es muy importante en este momento insistir en llamamientos que se han hecho. Es decir, de un lado la liberación de las personas que han sido detenidas por expresar una opinión distinta al coro oficial al cual aspiran las autoridades. Hay un listado exageradamente largo de personas que, por pensar distinto, están privadas de la libertad de manera injusta y arbitraria. Y creo que también es muy importante que haya una suerte de rendición de cuentas, que se brinde información de por qué está ocurriendo esto, cuáles son los procedimientos que se están activando, cuáles son las garantías al debido proceso, al derecho a la defensa, en el marco en el que se encuadra una persecución tan tremenda como la que se está consolidando y la que se está profundizando en los últimos días. Gracias, Jamos. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad. La política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.